Si me matas no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas a pesar de mi alma que jamás debiste tú dudar de mí Si por algo me llevaran preso te estaré adorando desde mi prisión En mi celda escribiré tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si me embarco pa' lejanas, tierras o por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo